¿Qué tal amigos de Cancún Chani contra Punto Noticias? Estamos en una conferencia de prensa esta mañana en Cancún, Quintana Roo. Vamos a escuchar a los invitados que están presentes en esta rueda de prensa. La verdad es que dejé para lo último algo por lo que hoy también estamos aquí, ¿no? Independientemente de todo lo que viene en este movimiento, en este partido, por lo que estamos es para darle la bienvenida a un personaje en la política, porque yo desde que era muy joven, pues yo lo veía en el Congreso del Estado y yo decía, caray, pues qué valentía la de este hombre de poder alzar la voz y por las causas justas, ¿no? Entonces yo quiero agradecer al anfitrión de este evento, a Chucho Paul, quien nos ha invitado, quien yo reconozco su liderazgo en Benito Juárez, una persona valiente, una persona con una gran experiencia política y es algo que yo siempre he dicho y recalco una y otra vez. Ciertamente necesitamos nuevas figuras políticas. Aquí hubo jóvenes que estuvimos participando durante la campaña y que Movimiento Ciudadano es impulsa, pero no podemos ir en ese camino sin esas personas que tienen la experiencia como lo es Chucho y como lo es el doctor Pech. Es por ello que siempre yo aspiro a esa simbiosis generacional y que este movimiento lo está demostrando. Creo que esta mesa está bien representada por las juventudes, por las mujeres y por la experiencia y la trayectoria de personas como lo es Chucho y el doctor Pech. Entonces, Chucho, muchas gracias por ser el anfitrión el día de hoy. Sabemos que vienen cosas muy buenas en Benito Juárez, haciendo equipo en unidad. Qué bueno y me da mucho gusto, Chucho, también que esté Marcelo y que esté Janet, porque eso es lo que tenemos que hacer para que este movimiento siga creciendo. Sumar esfuerzos y que hagamos que las cosas mejoren. Ahora sí que como coordinadora de la Tercera Circunscripción de Autoridades Municipales también, la verdad es que estoy muy contenta, te damos la bienvenida. Lo platiqué con la presidenta municipal, Vivi Ravello, ella está enterada, como bien la habíamos comentado, la invitamos para que estuviera, pero obviamente tiene sus funciones como presidenta municipal y no podemos estar... De Campeche. De Campeche, perdón. Y no puede estar ahorita con nosotros. Pero me dijo Vivi que muchísimas felicidades, que gracias por sumarte a esta bancada, porque es una bancada al final de todo. Y no crean que esto se queda aquí. Yo quiero darles una noticia, yo estoy trabajando fuertemente desde Otompe Blanco, Bacalar y así, como hoy estamos sumando a Chucho Paul, vamos a estar sumando a más regidoras, regidores y hasta por ahí otros personajes que seguramente van a sumar muchísimo en Quintana Roo y que vamos a hacer una buenísima simbiosis generacional. Muchas gracias y bienvenidos, como siempre, gracias a los medios de comunicación, que sin ustedes esto no sería posible. Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días y muchísimas gracias a los medios de comunicación, a todas y a todos que están aquí presentes. Les agradezco mucho su presencia y que estén cubriendo este evento. Pero sobre todo, la presencia de la dirigencia y la coordinación nacional de nuestro senador Dante Delgado, que está hoy representado por Jacobo Cheja. Gracias, mi querido delegado, por estar aquí con nosotros. Te agradecemos mucho su presencia acá. Les quiero comentar que con Jacobo Cheja nos une lazos de amistad también. Fuimos diputados federales ambos en la 64ta legislatura federal y nos tocó combatir muchos temas. ¿Qué nos tocó combatir? El que se le retiraran recursos a los estados y a los municipios. Tuvimos la oportunidad de subir a tribuna y peleamos mucho para que no se les quite el recurso para la seguridad a los estados y a los municipios. Que no se retiren recursos para los medicamentos. Que no se retiren recursos para contra desastres naturales. Que no se retiren recursos para ciencia y tecnología. En fin, más de 130 fondos y fideicomisos que en su momento el gobierno federal, a través del presupuesto de egresos de la federación, con su mayoría de diputadas y diputados en la Cámara de Diputados Federal, retiraron recursos que hoy le está impactando y le está pegando fuertemente a los estados y los municipios. Por eso encontré coincidencia con nuestro diputado Jacobo Ocheja, seguirá siendo diputado de la 64ta legislatura. Y en el estado, agradecer mucho también esta bienvenida que nos da nuestra coordinadora estatal, Lidia Rojas Favro. ¿Por qué? Porque con Lidia, como bien dice, tuve la oportunidad de ser diputado local, la conocí, conozco su trabajo, conozco su trayectoria. Una joven mujer, porque es joven todavía, muy joven, Lidia, pero con ya una experiencia, ya fue campaña, ya hizo campaña, fue candidata a presidenta municipal, sabe y conoce muy bien el territorio, sobre todo hablando de Otompe Blanco de donde es regidora, pero además recién desempacada como vicepresidenta nacional por la tercera circunscripción de autoridades municipales. Por eso te agradezco mucho esta bienvenida, que me siento muy orgulloso de integrarme al partido Movimiento Ciudadano, es un movimiento como bien dijo ella, y lo que nosotros estamos haciendo en este momento junto con este gran equipo que a través de la asesoría que estamos recibiendo del licenciado Carlos Cortés también y de quien estuvo al frente de la capacitación electoral la licenciada Selene Pagarsin, que todo este equipo se viene a sumar, viene a hacer un trabajo en unidad, pero más que un trabajo en unidad a fortalecer las tareas del partido, donde para nosotros la prioridad es ver que la gente tenga empleo, que regresemos la paz y la tranquilidad social a este municipio, que está por demás que yo se los diga, ustedes como medios de comunicación han cubierto las fuentes y ustedes saben cómo está el tema de la inseguridad en el municipio y en el estado, tercero, si nosotros tenemos seguridad y tenemos empleo, tendríamos bienestar económico, y si hay bienestar económico lo que queremos es que haya bienestar social, esa es la parte que nos mueve, un equipo de gente joven, gente nueva, gente fresca que se está integrando y que así como ellos participaron en su momento bajo una candidatura que fue para la de gobierno del estado, que si bien no se obtuvo lo que nosotros esperábamos por diversas circunstancias que ustedes ya saben cómo se unieron todos los partidos que antes criticaban que si la alianza PAN, PRI, PRD, hoy Morena, PT, Verde, Fuerza por México, bueno, todos ya se unieron para contrarrestar lo que Movimiento Ciudadano hizo solo con este gran equipo de jóvenes, de hombres y mujeres, quedando Movimiento Ciudadano en tercer lugar a nivel estatal como partido político y eso tiene un gran reconocimiento gracias a la conducción y al liderazgo también del que fue nuestro candidato a gobernador, el senador José Luis Pech. Mi reconocimiento para ustedes. Quiero agradecer mucho esta bienvenida que nos hace me siento muy orgulloso de pertenecer a Movimiento Ciudadano. He tenido la oportunidad como a lo mejor lo van a preguntar ¿por qué un partido en Movimiento Ciudadano? ¿Por qué se inicia en un partido? ¿Por qué ahora en este partido? Y dice uno ¿perdiste tu rumbo? ¿perdiste el objetivo? No. ¿Saben por qué estoy en este partido? Porque este es el partido que tiene rumbo, este movimiento tiene rumbo. Los que han perdido el rumbo son los otros partidos. Tan es así que vean lo que acaba de suceder en la elección de este año. Partidos que se sienten traicionados por su compañero gobernante en turno que ya no está ya se fue. Partidos que se tuvieron que unir para derrocar a Movimiento Ciudadano porque venía muy fuerte. Entonces esto habla de que Movimiento Ciudadano tiene rumbo, tiene trabajo, tiene principios, tiene voluntad pero sobre todo el gran trabajo en unidad que le ha dado Lidia Rojas que ha tomado un partido que empezó con 2, 3, 4, 5 y que hoy ya tiene dos regidores ya sumándonos en Motón Peblanco y Benito Juárez más lo que viene más lo que viene para el 2024. Movimiento Ciudadano viene para el 2024 muy fuerte y cuando hablo de muy fuerte el número de votos que tuvo como tercera fuerza ya para ser tercera fuerza a nivel estatal por encima de los demás partidos políticos pues eso habla de que es un trabajo donde mucha gente está viendo a Movimiento Ciudadano con esa calidad moral para decir vamos adelante y que es el rumbo correcto que es lo que nosotros queremos. Puerta abierta para todos los que quieran venir a Movimiento Ciudadano pero también puerta abierta para los que le quieran hacer daño y que se vayan y ya sabemos dónde están y se están uniendo todos para tratar de ver cómo disminuyen a Movimiento Ciudadano pero Movimiento Ciudadano va a dar mucho de qué hablar y les espera grandes cosas a Movimiento Ciudadano ya todos trabajando en unidad con rumbo y de verdad con responsabilidad como llegó a decir Luis Donaldo Colosio que su hijo es ahorita presidente municipal de Monterrey y así como tenemos dos gobernadores en Nuevo León y en Jalisco pues bien este es el momento de trabajo de la unidad y a seguir velando por los intereses de los ciudadanos en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Benito Juárez que ahora me sumo como Autoridad Municipal de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Benito Juárez y a trabajarle con todo el ánimo el futuro es Naranja gracias muy buenos días quiero agradecer mucho la presencia de nuestro delegado nacional político aquí en Quintana Roo pues nada más que decir que estoy muy complacido de que esta mañana Jesús Pol una persona sumamente conocida aquí en Cancún por su participación política haya decidido participar con Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano es un partido que como ustedes saben si bien en la pasada contienda fuimos tercer lugar a nivel estatal en la elección a nivel de partido fuimos el segundo solamente de abajo de Morena porque por partido independiente tuvimos más votos que el PRI más votos que el verde y más votos que cualquier otro partido que el PAN inclusive para ser la segunda fuerza por partido ya en competencia general con las alianzas quedamos en tercero pero eso muestra el crecimiento que tuvo Movimiento Ciudadano como partido y que es una alternativa que mucha gente ya la ve como una opción política afortunadamente los gobiernos que se tienen hoy en ciudades no en ciudades en estados como Jalisco como Nuevo León y en ciudades como Monterrey como Zapopan varias ciudades a Tajumulco exactamente en Jalisco nos permiten como movimiento ser una opción que mucha gente está viendo como una alternativa y es que Movimiento Ciudadano es un partido que ha sido congruente en sus principios o en lo que siempre ha manifestado así hemos estado votando y estamos siendo una alternativa que la gente dé consistente congruente hay quienes hoy dicen una cosa mañana hacen otra y estos hemos estado en Movimiento Ciudadano siendo congruentes con lo que siempre hemos manifestado Movimiento Ciudadano ha apoyado cuando ha sido necesarios los programas sociales o cuando ha sido políticas como la Guardia Nacional para que sean para todo el país pero si luego que se vota eso ahora se quiere cambiar esto por otras cosas ahí no estamos de acuerdo nosotros creemos que el problema de la seguridad del país pasa por tener buenas policías locales no es extraño uno pueda analizar pues la Guardia Nacional está constituida y llena de gente del ejército y de la marina que ya se constituyó y Guanajuato por ejemplo tiene más de 3 mil elementos de la Guardia Nacional y es uno de los estados con mayor inseguridad Yucatán tiene apenas 600 elementos de la Guardia Nacional y es de los estados más seguros no es la presencia de la Guardia Nacional lo que asegura la seguridad pública así tenemos varios estados en el país sino que es la buena policía municipal y las buenas fiscalías y en este gobierno se le ha ido quitando recursos a la capacitación y al equipamiento de las policías locales estatales municipales y en consecuencia pues ahora la gente piensa mucha gente piensa pues que eso se va a resolver con el ejército y lo que olvida mucha gente es que el ejército tiene una tarea es salvaguardar la soberanía nacional cuidar la soberanía nacional eso es fundamentalmente lo que hace y ayudar en desastres naturales pero es un equipo o personal que está diseñado para ese tipo de funciones pero no está diseñado para prevenir el delito para investigar para formar eso no está diseñado y finalmente también yo soy de la época en la que todavía me tocó escuchar amigos cuando el movimiento 68 o el movimiento del 70 cuando escuchamos lo que el ejército podía hacer entonces hay que no perder de vista lo que estamos buscando nosotros y por eso el movimiento ciudadano hemos sido congruentes hemos dicho no a la militarización del país y hemos dicho que ya lo que se acordó que se cumpla y que los reportes que tenían que dar y que no se han dado que se den y que se vayan mejorando las policías locales el movimiento ciudadano es también una alternativa fresca es una alternativa progresista ahí en el movimiento ciudadano estamos hablando todo lo que importa para nuestro ambiente lo que importa para las mujeres lo que importa para los niños lo que importa para que la gente tenga la libertad de escoger sin problemas su derecho de escoger su libertad de orientación sexual o sea somos en ese sentido movimiento ciudadano es una alternativa para que los ciudadanos se vean reflejados todos se vean reflejados hace un momento Lidia decía estamos conformados y es una historia larga desde convergencia por la gente que llegó y es cierto por la gente que está llegando y por todos los ciudadanos movimiento ciudadano de los partidos donde los ciudadanos van primero que nada ahí lo dice claramente ahí dentro del partido se dice los ciudadanos van al centro y sus causas al frente y ahí está detrás movimiento ciudadano por todo yo les digo que a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo en movimiento ciudadano estamos apostando por recuperar el derecho a nuestra alegría el derecho a ser felices el derecho a no salir a la calle y estar sufriendo lo que sufres cuando no sabes si tus hijos van a regresar vivos y ese derecho que tenemos todos a vivir en seguridad es un derecho a nuestra alegría a nuestro bienestar a nuestra vida que estamos luchando en movimiento ciudadano lo estamos haciendo con mucha alegría y lo vamos a seguir haciendo muy pronto van a ver ustedes una campaña magnífica a nivel nacional del partido donde vamos a mostrar que somos un partido que está luchando por eso porque recuperemos aquello que nos hace falta lo que hemos perdido la seguridad en las calles los medicamentos en los hospitales las oportunidades para los jóvenes los salarios dignos para las mujeres el tratamiento correcto de vacunas para los niños etcétera por eso vamos a estar luchando y lo vamos a hacer con mucha alegría porque eso sí en movimiento ciudadano hay alegría lo vieron ustedes en nuestra campaña fue una campaña alegre fue una campaña con música fue una campaña que hicimos con mucha alegría por las calles como decía Chucho tenemos un movimiento naranja que es nuestro futuro es naranja y lo estamos haciendo con mucha alegría bienvenido Jesús gracias por acompañarnos esta mañana gracias gracias bueno pues antes que nada quiero saludar a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación me da gusto compartir con ustedes estos momentos tan importantes el motivo que nos trae a Quintana Roo el día de hoy en mi carácter de delegado permanente político de la comisión operativa en este estado es darle la más cordial la más fraterna de las bienvenidas a un gran hombre un hombre talentoso que muchos de ustedes yo creo que la gran mayoría conoce por su capacidad por su calidad por su liderazgo en todo el estado y me refiero sin duda a mi amigo regidor de aquí de Cancún nuestro amigo Jesús Polmo gracias Jesús bienvenido a Movimiento Ciudadano en mi carácter de representante del coordinador de la comisión operativa nacional del senador Dante Delgado para esta para este estado quiero decirte que tu liderazgo tu decisión de sumarte a Movimiento Ciudadano nos fortalece que aunque ya en el proceso electoral pasado habías estado definido participando muy activamente ahora en tu calidad de representante popular en el cabildo en el ayuntamiento de Cancún sé que darás los mejores resultados porque las causas y los proyectos de Movimiento Ciudadano los llevas muy presentes la verdad mis respetos me aprecio y el mejor de los éxitos ahora como regidor naranja del municipio de Benito Juárez no aplausos 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 de la información de la información de Cancún de Cancún